El software libre es el presente, solo que la gente no lo sabe Escrito por Noel 1, 20 de octubre de 2013 2, 3, a continuación os dejo un pequeño artículo que encontré blogueando por la red y os lo quiero acercar a todos Y al final una pequeña reflexión personal, pero claro, no os olvidéis que vuestra participación es muy interesante con los comentarios Bruce Perens Perens, fundador y primer líder del proyecto Linux Standard Base y de la Open Source Initiative, afirmó hoy que El software libre no es el futuro, es el presente, porque la gente lo usa todos los días aunque no lo sabe Perens, quien llegó a la ciudad de Buenos Aires para la 4 Conferencia Internacional de Software Libre, CILS, 2013 Que se desarrolla hoy en el Centro Cultural Borges Recomendó a los argentinos probar Firefox o Google Chrome y otros programas de software libre disponibles para sus sistemas Porque seguramente los encontrarán muy satisfactorios En diálogo con Telam, el fundador y primer líder del proyecto Linux Standard Base y de la Open Source Initiative Entidad dedicada a difundir las ventajas del software de código abierto Remarcó que, los sistemas operativos libres son realmente más potentes y pueden hacer cosas que los sistemas estándares no pueden hacer Porque la gente puede modificarlos Obviamente hay que ser programador, pero si uno tiene un dispositivo que quiere controlar Con un sistema abierto es muy fácil hacerlo agregándole herramientas al software De manera que encontramos que el sistema operativo abierto Linux está presente en muchísimos tipos de computadoras Destacó Bruce Perens, fundador de Linux, programador, escritor, consultor estratégico de empresas y especialista en asuntos legales relacionados con software Es uno de los fundadores del movimiento del llamado, código abierto, Open Source en software A lo largo de su carrera, representó el movimiento de Open Source en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información Y además trabajó durante dos décadas en la empresa cinematográfica Pixar En donde participó como programador en las películas, Toy Story 2 y, Bichos El cierre de la La 4 Conferencia Internacional de Software Libre, CILS, 2013 En donde participan funcionarios, académicos, empresarios, activistas y cooperativistas Estará a cargo de Perens, a las 19 en el Centro Cultural Borges Ciertamente creo en su razonamiento, ya que el Open Source es el futuro Ningún programa privado te permite modificarlo y adaptarlo a tus necesidades Además de la obvia cantidad para poder elegir o si no ves nada que te guste y sabes Crearte el tuyo propio desde cero o partiendo de uno ya existente Otro punto favorable del Open Source es el trabajo colaborativo En el que personas de todo el mundo aportan sus ideas y comentarios en cientos de lenguas Para mejorar los programas o corregir fallos Y todo eso se forma desinteresada Con la única finalidad de mejorar en conjunto Es cierto, algunos cobran Pero creo que nadie se opondrá que si su principal programador trabaja en ello 10 horas al día en él se lo merece Porque algo tendrá que comer No ¿Y vosotros qué opináis? ¡Gracias!